Buenas chavales, aquí Lord Gamer, estamos con el capítulo 14 de The Last of Us y vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos allá Bueno, vamos a continuar ¿Qué me dices, eh? Eli, te estoy hablando ¿Eh? Ah, sí, claro, me parece genial ¿Eh? Dios Me voy a quedar con el ancho La otra noche soñé que volaba ¿Ah, sí? Sí Venga, cuéntamelo Bueno, iba en un avión enorme lleno de gente y todo el mundo chillaba y gritaba porque el avión se iba a estrellar Entonces fui a la cabina y abrí la puerta, pero no había piloto Intenté ponerme a los mandos, pero, claro, no tenía ni idea de cómo hacerlo volar Y justo antes de estrellarnos, me desperté No he pisado un avión en mi vida ¿No es extraño? Bueno, los sueños son raros, ¿sabes? Me da a mí que por aquí va a haber infectados Mira eso Otra ciudad Otra zona de cuarentena abandonada Ahí está ese hospital que mencionaron los luciérnagas Vamos, niña Vamos, niña No pares Podemos atajar por aquí ¿Va todo bien? Sí, estoy bien Es que hoy pareces más callada de lo normal Vaya, lo siento No, no, es que... Es igual Lucía, hemos llegado a la zona de cuarentena Quería llamarte Pero todas las niñas están cortadas en esta ciudad Nos han dicho que pueden entregar cartas entre las distintas zonas Aunque puede que tarde en llegarte una semana o dos Nos encontramos bien Hanna habla mucho de ti Te hecha de menos de verdad Me fascina la calma y la madurez que ha demostrado durante toda esta locura Me parece que lo emocional he sido yo Me está consolando todo el tiempo Le hemos dado una buena educación Espero que todo vaya bien en tu parte del país Y espero de verdad volver a irte pronto Con cariño, Graha Antes no teníamos ni idea No, 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 no No, 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 no No, 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 no La escalera. Venga. Vale. Vale. ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya! ¿Qué pasa? ¡Eli! ¡Eli! Tienes que ver esto. ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¿Qué ha visto? ¿Estás de broma? ¡Venga, deprisa! ¿Ves eso? La gira. ¡Ah! ¡Eli! ¡No la asustes! ¡Que no! ¡Que no! ¿Qué haces? Está bien. Ven aquí, ven aquí. ¡Eh, colega! ¡Deprisa, ven! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Es una pasada! ¿Dónde va? ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Despacio, niña! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Caray! ¡Mira eso! Entonces, ¿esto es todo lo que esperabas? Tiene sus altibajos, pero la experiencia es increíble. No tenemos que hacerlo. Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy y... Acabar con toda esta mierda. Con lo que hemos vivido. Con lo que he hecho. No puede ser para nada. Mira, sé que no tienes mala intención. Pero en esto no puede haber medias tintas. Cuando hayamos acabado, iremos donde quieras. ¿Vale? Bueno, no me voy a ir sin ti. Así que vamos a preparar esto. Bien, vamos a prepararlo. Está todo muy tranquilo, me parece raro. Había familias desechas, el puto mundo entero parecía haberse vuelto loco en un instante. ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es. No, no puedo imaginar cómo será perder a alguien al que amas así. Perder todo lo que conoces. Lo siento, Joel. Está bien, Ellie. Más herramientas. Herramientas de nivel 5. Uf. Ya, ya. Gracias. La mano en el mapa indica la ubicación de las rutas de evacuación, el hospital y las áreas de las que no quedan suministros. Vamos a mejorar el alcance de la escopeta. Yo no tengo para mejorar nada más. Eso servirá. Yo tengo algo para ti. Toma. María me la enseñó y yo la robé. Espero que no te importe. Bueno, aunque te esfuerces al máximo, supongo que no puedes huir de tu pasado. Gracias. 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 ¡Venga! Abre esa puerta. ¡Cuidado! ¡Eli! ¿Bien? Sí. Es que me pilló por sorpresa. Tío, cómo deseo que desaparezcan esas cosas. No puedo mejorar nada. No tomo piezas. como no te conviene. Ay. Qué..." Ay. Qué..." T Rancho". No me voy a mover No voy a lograr saltar tanto ¡Vamos! ¡Vamos! No. ¡Lo lograste! ¡Malo, venga! Muy bien, sube. Vale. Vale, ya. Me subo. Con cuidado. Te tengo. ¡Atrás! 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 ¿Qué ha pasado? La puta escalera se ha desprendido del muro. ¿Y ahora qué? Ya se me ocurrirá algo. ¡Atrás! ¡Ah, ya veo! Buena idea. ¡Ah! 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 Vale, venga, salta. ¿Me cogerás? Te tengo. ¿Ves? No te ha hecho falta. Tenemos que salir de aquí. ¡Vamos! 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 ¡Eli! ¡Vale! ¡Eli! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¡Manos arriba! ¡No os respira! ¡Las putas manos arriba! ¡Vamos! Bienvenido a los luciérnagas. Siento él. No os conocía. Está bien. La hablo aquí. ¿Habéis llegado hasta aquí? ¿Cómo lo hicisteis? Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá fuera el destino. Perdía casi todos cruzando el país. Lo he perdido. Casi todo. Y entonces os encontramos justo a tiempo para salvarla. ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctores dicen que el Cordyceps, lo que crece en su interior, ha podido mutar. Por eso es inmune. Cuando lo hayan extirpado podrán crear una vacuna a partir de él. Una vacuna. Pero crece sobre el cerebro. Así es. Buscaos a otra. No hay nadie más. Escucha, ¿vas a enseñarme dónde...? ¡Para! Lo sé. Da igual lo que estés pasando ahora, no es nada comparado con lo que he pasado yo. La conozco desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. ¿Entonces por qué vas a permitir que pase esto? Porque esto no va conmigo. Ni con ella. No tenemos otra opción. Sí. Sí. Tú sigue contándote esa milonga. Llévatelo de aquí. Si intenta algo, dispárale. No malgastes este regalo, Joey. Levanta. Que te levantes. Vamos. Venga. He dicho, vamos. Dame una excusa. Pero estás jugando a mí. ¿Por dónde? Eh. ¿Qué cojones haces? Camina. He dicho que camina. La sala de operaciones. No tengo tiempo para esto. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde? Planta. Superior. Al fondo. No. 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 Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado, ya sabéis Ya nos veremos en los siguientes Un saludo Chau